El viaje rápido en barco, pero solo destino accesible por vía acuática Vale, bueno, esto es profundo, esto lo ideal es pasar para allá A ver, el mar abierto es aquí y nosotros vamos, no sé dónde vamos, aquí Mira Bueno, pues entonces Bueno, tan fácil Me parece Sardinilla Mi compañero Vámonos Sardinilla Me encanta este caballo, venga chiquillos, si tú puedes, vamos coño, si no me vas a poder Te ríe tú, te ríe tú Te ríe tú de este y demás, ¿a que sí? Eso es Slow now ¿Ha caído? Difícil matar al caballo Take it easy ¿Qué haces tío? Joder, qué malo, ¿no? Joder, qué malo, ¿no? Vamos a coger la carne Que me va a hacer falta seguramente Porque con la armadura que llevo ¿Qué te ha pasado? ¿Qué te ha pasado? Sabes a quién es chaval Pero qué bandido, qué estás hablando ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! Voy a mirar a ver dónde va esto Ah, no puede No puedo Mira dónde va la cueva No sé yo si meterme por ahí No sé si eso me va a venir muy bien No me va a venir bien Bueno, está descubierta ¿No? Ya está Hostia ¡Hija de puta! ¡Hija de puta! ¿Quién te quiero que eres? ¿A la de la vida? ¿Quién soy yo? ¿Unsasa? ¡Hija de puta la colega! No sé dónde estoy Hostia ¡Qué guay, ¿no? ¿Sabes lo que te digo, tío? Que me voy a ir aquí Me voy a ahogar Me voy a poner malo ¡Hala, hasta aquí la pedra esta! Tengo parte de ustedes ¡No ves! ¡A que me van a matar por tonto! ¡No ves! ¡Vámonos porque no veo yo aquí! Lo que veo es que me van a quitar Me cago Bueno, a ver ¿Puedo subir, no? ¡Vámonos más! Bueno, ya sabemos No voy a iniciar de ni ya ¡Vámonos porque no veo yo! ¡Fíjate en eso que es! ¡Yo quiero ver qué es! Bueno, estoy aquí Estoy... No, pero yo ando buscando zoom, tío ¡Mierda! Que era algo, tío Yo quiero saber El sitio Ah, vale Que ya está A tope Sí, pues ahí hay Algo, tío Pero es que entrar ahí Ya me he quedado sin nada, eh Está doliendo Vamos a venir ya Madre mía Ahora por abajo, tío Joder, pobreza de abenilla Esta no va a querer bajar por aquí No entiendo por qué Vamos, vamos, chica ¡Vamos! No quiere Bueno, venga No pasa nada Bajo yo Apellamos Venga, vamos a seguir más allá A ver si Se nos llama al caballo ¡Qué fuerte! Vamos a esperar a que se vaya Se nos llama al caballo Fíjate, nos llama al caballo ¡Qué fuerte, eh! ¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte!